En el esperado regreso del irlandés Conor McGregor, la UFC, una antioqueña dijo presente en la máxima categoría de las artes marciales mixtas. La victoria de Sabina Maso por decisión dividida, la primera vencedora en su categoría este año. Es tan solo la tercera aparición oficial de Sabina en este certamen y la estadística hasta ahora marca una derrota, dos victorias para la colombiana. El calendario UFC del 2020 abrió con la pelea de la antioqueña Sabina Maso. Sabina tuvo un duro combate, tres asaltos de cinco minutos, puños, patadas y bloqueos de ida y vuelta contra la estadounidense J.J. Aldridge. Lo que se viene es escalar hasta acelerar el top 10 y poder pelear por el cinturón. Entonces es un paso muy grande para mí, para todo Colombia y para todos los peleadores latinoamericanos. Las habilidades de Sabina empezaron a tomar ventaja, su mayor estatura y velocidad constante hicieron que no bajara el ritmo y cada impacto fuera certero. Al llegar el momento de la decisión, la emoción de la antioqueña cubrió la jaula de combate. Con el ganador de la decisión de la disputa, Sabina Colombia Queen Maso. Eyaculación precoz. Pida su cita 320-8899-777. Bostonmedical.com.co